Este es el baile que está de moda en Abriaquí y en todo el occidente y en Colombia con Gustavo y su pongo El baile del bimbi es el que está de moda, lo bailan las muchachas, lo baila todo el pueblo porque el bimbi no se baila a apretar, se baila a zapatear, moviendo todo el cuerpo las muchachas si se gozan el bimbi, no brincan ni lo mueven y hasta lo hacen sudar Las viejitas los cogen, los acuden, el bimbi no se cansa y empieza a revolver Si llega el bimbi me lo voy a gozar, porque es alegre y sabroso pa' bailar Si llega el bimbi no lo voy a perder, porque es un ritmo caliente pa' mover Si llega el bimbi me lo voy a gozar, porque es alegre y sabroso pa' bailar Si llega el bimbi no lo voy a perder, porque es un ritmo caliente pa' mover El pueblo más rumbero de todo el occidente Con la voz mágica de Gustavo Calle Valencia Y el requinto Fernando López Carvajal El baile del bimbi es el que está de moda, lo bailan las muchachas, lo baila todo el pueblo Porque el bimbi no se baila a apretar, se baila a zapatear, moviendo todo el cuerpo Las muchachas si se gozan el bimbi, lo brincan y lo mueven y hasta no hacen sudar Las viejitas los cogen, los acuden, el bimbi no se cansa y empieza a revolver Si llega el bimbi me lo voy a gozar, porque es alegre y sabroso pa' bailar Si llega el bimbi no lo voy a perder, porque es un ritmo caliente pa' mover Si llega el bimbi me lo voy a gozar, porque es alegre y sabroso pa' bailar Si llega el bimbi no lo voy a perder, porque es un ritmo caliente pa' mover Si llega el bimbi me lo voy a gozar, porque es alegre y sabroso pa' bailar Si llega el bimbi no lo voy a perder, porque es un ritmo caliente pa' mover Si llega el bimbi me lo voy a gozar, porque es alegre y sabroso pa' bailar Si llega el bimbi no lo voy a perder, porque es un ritmo caliente pa' mover Si llega el bimbi me lo voy a gozar, porque es alegre y sabroso pa' bailar Si llega el bimbi no lo voy a perder, porque es un ritmo caliente pa' mover Gracias.